Los Quinefes en el Cielo Ellos son Dice Quimos TV Y queremos presentarte algo del DJ Chicharo García Hoy aquí no es Hernanosa Ah, para el famoso Morro Le vamos a bajar un poquito porque está durmiendo el ingeniero No le vayamos a espantar su adueño al ingeniero Un tema para el ingeniero de audio Para el famoso Cosu Para Charly Para el famoso Z Inigualables interactivos semanales Los Quinefes Sonido parrandero en 30 de este mes Sonido parrandero en 30 de este mes Sonido parrandero en 30 de este mes Feliz cumpleaños de parte de Charly Los Quinefes en el Cielo Ellos son Dice ¡Dale, Dice! Feliz cumpleaños de parte de Charly Feliz cumpleaños de parte de Charly Sonido parrandero en 30 de este mes Sonido parrandero San Felipe en Minasol ¡Dice! ¡Dice! ¡Tócalo! ¡Fueros más! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Ahí está Palabón y de Guamilpa! ¡El famoso Paz! ¡Chica revelación! ¡La gente tiene igual a Cisco en Cisco! ¡Ya reportándose la tóxica! ¡Quinetes en el cielo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Los de Copasi que quieren coches oscuras! ¡Ahorita se la ponemos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Dale! la salud de la sencilla para el pareja de Guamilpa los viejitos de Guamilpa ese pareja hay que usar para mi compadre Pacheco de parte de su sobrino Edgar la Guitlapa mi pueblo los lucas mi usado México mi nación batos locos se apoyamos de corazón ya preséntese en el Miami y las águilas de Santiago Changuisenco Axis Observatorio la guito se los arranca los buenahona ¡Suscríbete!